La niña explicó que fue raptada a una cuadra de su colegio y que el hombre la amenazó con matarla. Estaba yendo a mi colegio, vino un auto y después me amarró y dijo que me iba a matar, me estaba apuntando con un cuchillo. ¿Cuándo te subió al vehículo? Él me alzó y me metió a la fuerza, decía él en el camino. Me decía que me iba a brindar el cuchillo y después me dijo que me iba a matar. Después yo más allá, sí, todavía un auto, ahí yo me caí del auto. Esto era cuando entré a mi colegio y no había nadie allá. Y mi mamá me dijo que me lo espere. ¿Cómo era el señor? ¿Qué tipo de vehículo era? Era el negro el señor, como crepito era. ¿Le hizo nada? No. Solo me amarró. ¿Y qué te amarró? Con eso, de porera, el niño del colegio me amarró.